Pues mire, Azucena, ¿por qué no me dijo que no podía manejar la pensión? Todos tienen que colaborar con el oficio de la casa. A vos te toca ayudar a limpiar los baños. ¿Pero yo fui escado? ¡Ja, ja! ¡Chopa 99! ¡Te veo les dos! Todos ahí salen todos los días y eso me cosa por cosa lo que tengo que hacer. Parece un policía de esos de la gestapo. Vamos a acampar y a hacer más melos y a hacer fogata. Bueno, no hay estrellas. La verdad es que yo estoy aburrísima aquí. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.